Música Durante el WWDC 2018, un foro para desarrolladores de aplicaciones para todo lo relacionado a los productos de Apple, se presentó el nuevo sistema operativo para sus smartphones, el iOS 12, que además de mejorar el rendimiento de todos los teléfonos, la desventaja de Apple, su aplicación de mapas no siempre es la mejor en cuanto a actualizaciones de vialidades, rutas e información de tránsito, por lo que en caso de que tuvieras un iPhone, tu auto contara con Apple CarPlay y quisieras tener una navegación más precisa, te veías obligado a colocar tu celular en una montura y verlo para tener navegación, en vez de solo conectarlo a tu pantalla y disfrutar de las funciones pensadas para el sistema de infoentretenimiento, iOS 12 aún está en fase de beta, lo que significa que se están puliendo detalles de su funcionamiento. Sin embargo, Apple aclaró que para septiembre de este año, la actualización estará disponible para los modelos más recientes de su iPhone y será totalmente gratis, por MAU Juárez para Motorpasión México. Música Música